¿Qué es el eje de la seguridad? Aumentar también los Alcotest e incluso en el ámbito legislativo dar más valor al Alcotest y ese sería un eje de fiscalización que aumenta mucho, Carabineros aumenta mucha fiscalización, Ministerio del Transporte aumenta mucha fiscalización, también Senda aporta con sus equipos que permiten hacer cada vez más fiscalización. Y el tercer eje y un eje muy importante es un eje comunicacional y tenemos una campaña de alto impacto como la que hemos visto en donde se muestra una situación muy fuerte que se ha demostrado en los países desarrollados que efectivamente logra producir un cambio, un cambio de comportamiento, un cambio cultural. Y en paralelo tenemos una campaña que apela más a los sentimientos, más al corazón. Chile no se merece más tragedias. Por favor, cuídate este 18. En donde personas a quienes agradezco mucho, que son muy queridas por todos nosotros, le dicen a las personas, le comentan de que estamos en un momento triste, en un momento difícil, pero que viene un momento de festejo y que ese momento de festejo lo hagamos con mucho cuidado. Por lo tanto, los tres ejes que ha definido el gobierno son los tres ejes muy activos y creemos que ese es el camino que nos permite producir el cambio cultural que haga que las personas entiendan que es tolerancia cero, que si se va a conducir no hay que tomar.